Cuando tu primito es un chismoso. Ahora sí, vámonos ahora mi gorro. Ya vámonos a la fiesta. ¿A dónde vas, primo? Voy a ir a una fiesta con mis amigos. Y tu mamá sabe que vas a ir. No, ella no sabe. Y tú ni siquiera abres la boca porque a ti esto te vale. Le voy a decir, le voy a decir. Bueno, tengo una condición. Que me prestes tu celular. Si mi mamá dice que... ¿Dónde estoy? Dile que estoy en el sótano estudiando porque la otra vez nos cachó que estaba en el baño porque ella ya tenía muchas ganas de miar. No le digo, gracias. Una hora después... ¡Ah! 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 Es divertido, Jordi, ¿verdad? Sí. Momentos después... Miguelán... Digo, Agustín. ¿Dónde está Miguel Ángel? ¡Ah, no está! ¿Cómo que no está? Sí, no está. Ah, es que está haciendo una fiesta en el sótano estudiando. ¿Una fiesta en el sótano estudiando? Ay, es que él me prestó su celular para que no te diga... Y también... Y también me dijo que... Que no te diga nada. Y me prestó su celular. ¡Ya la arruiné! ¡Ay, chamaco burro! ¡Se escapó! ¡Ay, chamaco burro! ¡Ay, chamaco burro! ¡Ay, chamaco burro!